En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amados hermanos, esta es la segunda de nuestras predicaciones abriendo el centenario. Centenario de la coronación de la Santísima Virgen María, Reina de Colombia. Sería interesante averiguar si la gente del Ministerio de Música se sabe el himno de la Reina de Colombia, pero no les voy a preguntar en este momento. Les voy a dar tiempo a que lo ensayen. Dijimos que nuestra primera predicación era sobre una mujer extraordinaria del Antiguo Testamento llamada Ana. La segunda predicación es sobre María como mujer libre. La verdadera liberada. O sea que vamos a hablar de lo que es la verdadera liberación y la falsa liberación. Porque hay verdadera liberación y hay falsa liberación. La falsa liberación viene del demonio. La verdadera liberación viene de Dios. Esto es muy importante para los apuntes que usted está tomando. Que existe falsa liberación y existe verdadera liberación. Y que la falsa liberación es la del demonio. Le voy a resumir la falsa liberación. La falsa liberación es esta. Libérate de Dios. Esa es la falsa liberación. Esa es la falsa liberación. Libérate de Dios. O sea, vuélvete Dios tú. Elige tú lo que quieres hacer. Llama bueno a lo que tú deseas. Y llama malo a lo que tú detestas. Toma tú el lugar de Dios. Resumen. Falsa liberación. Toma tú el lugar de Dios. Voy a quitar a Dios que me estorba. Me estorban sus mandamientos. Me fastidia su palabra. No quiero su oración. No quiero sus sacramentos. Esa es la falsa liberación. Me fastidia Dios. Entonces el demonio me susurra al oído. Toma tú el lugar de Dios. Elige tú lo que consideras bueno. Decide tú lo que es bueno. Entonces yo creo que es bueno matar. Y yo sigo mi propia ley. ¿Cuáles han sido los grandes profetas de la falsa liberación en tiempos recientes? Los grandes profetas han sido filósofos. Por eso es importante el estudio de la filosofía. Porque ahí conoce uno. Cómo nos van metiendo mentiras. Quien tenga capacidad. Por favor haga un buen estudio. No cualquier estudio. Un buen estudio de filosofía. Las dos voces más destacadas de los falsos profetas de la falsa liberación. Son un alemán y un francés. El alemán es Federico Nietzsche. Ese apellido Nietzsche es difícil de escribirse. Lo voy a deletrear una sola vez para que usted lo busque. N-I-E-T-S-Z-C-H-E ¿Difícil el apellido y le bajan el volumen? Súbale otro poquito el volumen a ver si se puede. A ver si ahí se oye eso. Que no haya que gritar tanto. Apellido difícil. Se escribe algo así como Nietzsche. Federico Nietzsche. Él dice que Dios ya murió. Y que lo que pasa es que la gente no se dio cuenta que Dios había muerto. Pero a él le interesa. Por supuesto él no puede matar a Dios. A él le interesa que pensemos que Dios está muerto. Para que llevemos una vida sin Dios. Ese es Federico Nietzsche. Que llevemos una vida sin Dios. Es decir que tomemos el lugar de Dios. Esa es la falsa liberación. El otro filósofo es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. El existencialista ateo por excelencia en el pensamiento francés de la posguerra. Jean se escribe Jean. Paul se escribe Paul. Y Sartre se escribe como se oye. Entonces. Federico Nietzsche y Jean-Paul Sartre. Son dos grandes voces. No las únicas. Dos grandes voces de la falsa liberación. La falsa liberación quiere decir me liberé de Dios. La falsa liberación quiere decir. Que yo ahora. He decidido. Seguir mi propio criterio. Como yo quiera. Esas voces de la falsa liberación en nuestra época. Se convierten en verdadero libertinaje. La falsa liberación es libertinaje. Muy bien. Y ahora entonces. ¿En qué consiste la verdadera liberación? Esa es más difícil de describir. Porque resulta que usted no puede llamarse libre si es esclavo. ¿Qué es lo que falla en la falsa liberación? Si entendemos eso. Podremos darnos cuenta de que es la verdadera liberación. Supongamos que una persona dice. Yo voy. A drogarme. Yo he escogido drogarme. Y la persona se vuelve adicta a la droga. Aunque la persona se diga libre. Se ha encadenado. A algo que le supera. A algo que le gobierna. Y a algo que lo utiliza. Entonces. No puede llamarse libertad. A aquello que me encadena. Así yo haya escogido la cadena. Por consiguiente. Para sus apuntes. En general la gente aquí de la primera fila. Toma sus apuntes. Menos la niña que se la pasa dibujando. Pero bueno. Entonces. Entonces la primera. La frase que hay que escribir ahí es. Libertad. No es escoger mi cadena. Libertad no es escoger mi cadena. Entonces. La persona que dice. Yo soy libre. Déjeme hacer. Si yo quiero tomar. ¿Qué? Yo quiero. No. Libertad no es hacer lo que se te dé la gana. Pero esa es otra frase que también quiero que escriba. Toca escribir muchas frases en esta segunda charla. La frase que hay que escribir ahora es esta. El que dice. Que la libertad consiste. En hacer lo que se le da la gana. El que dice. Digo así despacio. Para que entre poco a poco. Vaya permeando. Penetre. Esas capas. Craneanas. Entonces. El que dice. ¿Cómo es la frase? El que dice. ¿Qué? El que dice. Que la libertad consiste. En hacer. Lo que se le da la gana. No se da cuenta. ¿Quién le maneja las ganas? El que dice. Que la libertad consiste. En hacer lo que se le da la gana. No se da cuenta. ¿Quién le maneja las ganas? Fíjate. ¿Cómo vamos descubriendo lo que es la libertad? Libertad. No es liberarse de Dios. Como quiere el demonio. Y como dicen Nietzsche y Sartre. Libertad. No es. Escoger la cadena. Yo quiero ser adicto. Déjenme ser adicto. Eso no es libertad. Libertad. No es hacer lo que se me dé la gana. Porque hay uno que me maneja las ganas. ¿Qué es manejar las ganas? Manejar las ganas es aprender. A crear. Deseos y necesidades en las personas. Eso es. Manejar las ganas. Entonces hay personas expertas. En psicología. En marketing. En sociología. Que son personas expertas. En manejar las ganas. Manejar las ganas. Tiene otro nombre en español. Se llama manipular. Entonces la persona que dice. Yo soy libre. Y libertad consiste en hacer lo que se me dé la gana. No se da cuenta. Quien lo está manipulando. La manipulación. Especialmente la manipulación. De los gustos. De las necesidades. De los impulsos. La manipulación es una ciencia. Muy extensa. Muy grande hoy. Porque. Esa manipulación. Lo que hace es. Seducir tu corazón. Para que tú empieces a considerar. Como necesario. O como deseable. Lo que antes no te importaba. Eso es pura manipulación. Y hay mucha manipulación. Le voy a dar unos dos o tres ejemplos. Para que usted vea. Por donde va la ciencia de la manipulación. Que tiene parte de psicología. Parte de marketing. Parte de sociología. Supongamos que yo quiero vender un producto. El producto que yo quiero vender son. Unos tenis. Que en otros lugares llaman zapatillas. Quiero vender unos tenis. Quiero una nueva marca de tenis. Pero resulta que la gente no está esperando. Que mi marca aparezca en el mercado. La gente no me está esperando a mí. Entonces necesito una estrategia. Para que la gente sepa que yo existo. Y necesito una estrategia. Para que la gente sienta ganas de comprar lo que yo ofrezco. Ese tipo de estrategia requieren de psicología. Marketing y sociología. Yo tengo que mostrarle a la gente que yo existo. Porque si nadie sabe que yo estoy haciendo los nuevos tenis. Nadie va a comprarlos. Entonces se necesita que la gente sepa. Que salió una nueva marca de tenis. Y además se necesita que la gente tenga ganas de comprarlos. Que la gente sepa que existe y que la gente tenga ganas. Para eso está. Psicología, marketing y sociología. Entonces que puedo hacer yo. Le voy a contar algunos de los recursos. Nosotros los seres humanos. Tenemos una gran capacidad y necesidad de admiración. Nosotros siempre admiramos a alguien. Por ejemplo. Admiramos a un deportista. Admiramos a un actor. A una cantante. Admiramos a las celebridades de la farándula. Admiramos a los youtubers. Muchas personas que han nacido recientemente. No están tan metidas en la televisión como en internet. Y en internet las nuevas estrellas se llaman youtubers. Algunos de esos youtubers tienen cientos de miles. Millones de seguidores. A veces son muchachos bastante jóvenes. Son chicas bastante jóvenes. Muchos de ellos. Producen pequeños videos. No suelen ser muy largos. Tres minutos, cinco minutos, siete minutos. Es raro el que haga algo de más de 20 minutos. Y resulta que una de esas youtubers, que puede ser una chica de 22 años, hace su video, lo publica, y al día siguiente ha alcanzado dos millones de visualizaciones. Y a la semana ha alcanzado 30 millones de visualizaciones. Y además la chica tiene 8 millones de seguidores. Es una muchacha de 22 años. Y si ella está monetizando sus videos, está haciendo muchísima más plata que la gente que estudia en la UIS. O en la bolivariana. O en la UDES. O en la javeriana, o en la nacional, o en cualquier otra. Realmente este fenómeno de los youtubers está rompiendo muchos esquemas de economía. Muchos muchachos sienten, si yo fuera un youtuber yo no tenía que aprender cálculo diferencial. Muchas chicas de las youtubers, utilizan temas un poco morbosos, para atraer la atención. Como yo mismo difundo información en internet, pero creo que no me puedo considerar youtuber. Uno se gradúa de youtuber cuando tiene más de 100 mil suscriptores. Yo no he llegado ahí. Pero es posible que llegue. Ahí es cuando uno se gradúa de youtuber. Si uno tiene 100 mil seguidores o más. ¿Usted es youtuber? Todavía no. Cuando uno tiene 100 mil seguidores o más, ya uno puede ser considerado. Pero uno es un youtuber chiquito. Porque los youtubers grandes, empiezan en los millones. Ahí sí. Ahí sí. Ya cuando usted dice, bueno, ¿cuántos son sus millones? 30 millones, 20 millones. La mayor parte de los youtubers están en el mundo de la música. O están en el mundo de esa comunicación rápida, dando opiniones sobre muchas cosas. Y sobre todo, mostrando su vida. Entonces, hay muchas personas, especialmente jovencitas, que utilizan la morbosidad. No son pornográficas, pero utilizan una cierta morbosidad. Entonces, aparece la chica típica en el youtuber. Bueno, mis amigos, ahora les voy a contar cuál es la mejor marca de brasier y cuál es el brasier que yo utilizo. No es un tema exactamente pornográfico. Pero es evidente que es como una manera de despertar un cierto interés para que las muchachas crean que si se ponen ese brasier son bonitas. Y resulta que la cosa no es tan fácil. Y por supuesto, muchos muchachos sentirán interés a ver qué es lo que va a decir ella sobre cosas muy de mujeres. O sea que los youtubers utilizan todo tipo de recursos. ¿Por qué estamos hablando de youtubers? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Ah, yo era para ver si seguían el hilo de la predicación. Estábamos hablando de la manipulación. Entonces, hay celebridades, hay youtubers, hay jugadores de fútbol, hay estrellas de la canción, hay actores. Entonces, una manera de hacer que muchas personas tengan ganas de, es contratar a una persona de estas. Entonces, se contrata a una cantante a la que todo el mundo reconoce, muchísima gente reconoce, y que da una garantía de que necesariamente ese video lo van a ver. Entonces, tomamos a esa cantante, y le pagamos, por ejemplo, 80 millones de pesos. Hay que pagarle mucho. Entonces, se le paga una gran cantidad de dinero a ella, y ella entonces sale con sus zapatillas y dice, en una propaganda de televisión que dura 30 segundos, dice, mi vida ha cambiado, ahora camino de otra manera, por mis zapatillas, y saca sus tenis, y muestra sus tenis. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cuál es el fenómeno que está sucediendo ahí? La persona quiere parecerse a eso. Ese es un fenómeno, es un resorte de la psicología humana. Yo quiero utilizar el perfume que lleva el nombre de Shakira. Yo quiero utilizar los tenis que utiliza mi actriz favorita. Yo quiero utilizar el gel para el cabello, que utiliza mi cantante, mi futbolista. Yo quiero parecerme a... Entonces, entre psicología, marketing y sociología, le manejan a uno las ganas. Para que tú quieras esos tenis, ¿cómo se manifiesta eso? Cuando entonces la niña le dice, papi, ¿qué pasó, hija? Yo quiero unos tenis de esos. Pero si los tuyos están buenos, ay, papi, pero no, yo quiero, yo quiero, yo quiero esos tenis. Pero si los tuyos están buenos, papi, pero es que todas mis compañeras ya tienen esos tenis, y yo soy la única que no, yo quiero esos tenis, esos tenis, esos tenis, esos tenis. O sea que la niña, habiendo sido manipulada, se convierte en manipuladora. Entonces, la propaganda va dirigida a la niña, manipular la niña, hasta que la niña sienta ganas de utilizar eso. Hasta que el hombre ese, porque hay manipulación para todos, resulta que al pobre papá lo manipula la esposa, la suegra, el hijo, la hija, el amigo, la televisión. Porque también hay manipulación para los papás y para los hombres grandes. Claro, hay manipulación. Este es el último modelo de carro. Y pasa ese carro. Esos carros que atraviesan arroyos y ríos, suben a las montañas, y este nada más piensa en su Renault 4. Y la propaganda dice, ¿en qué pedazo de lata anda usted? Pasa. Y entonces ese hombre sale a lavar su carrito. Y le parece tan feo, tan atrasado, gasta tanta gasolina. ¿Qué es lo que logra ese nivel de propaganda? ¿Qué logra? Manipular a la persona. Yo debo hacer una aclaración. Hay una función buena que puede cumplir esa propaganda. La información correcta sobre un producto bueno es algo éticamente sano. Pero muchas veces ese sistema de manipulación realmente no es tan ético. Porque de lo que se trata es de multiplicar las ventas. Entonces ahí es cuando usted empieza a acumular ropa que ya no se vuelve a poner. Decía un chiste por ahí. Hay una cantidad de mujeres que tienen el closet lleno de no sé qué ponerme. Entonces la persona se vuelve a poner. Entonces la persona se vuelve esclava de eso. Pero las manipulaciones más terribles no son las manipulaciones comerciales. Las manipulaciones más terribles son las que tienen que ver con tus valores. Son las que tienen que ver con lo que tú piensas sobre el bien, el mal, la familia, el amor, la pareja. Muchas de esas manipulaciones suceden en dosis tan pequeñas que son casi imposibles de detectar. Y que solo hacen daño cuando se han acumulado después de mucho tiempo. A mí me gusta recordar el caso de este hombre, Napoleón Bonaparte. Una vez que fue vencido por los británicos, fue exiliado a una isla llamada Santa Elena. Y en esa isla estuvo todavía unos años donde lo envenenaron. Pero no lo envenenaron rápidamente para que no pareciera un crimen. Utilizaron una sustancia llamada arsénico. El arsénico es un veneno. Si tú tomas mucho arsénico, te mueres de una. Pero si tú tomas pequeñas porciones, muy pocas gotas de arsénico, no te mueres. Quizás tienes alguna indisposición, pero no te mueres. Con el problema de que el arsénico se va acumulando. Después de que se ha acumulado suficiente arsénico dentro de tu cuerpo, empieza un colapso de los principales órganos. Riñones, aparato digestivo, aparato nervioso. Así es mucho de la manipulación actual. Por ejemplo, con el amor. Un hermano mío, tiene este servicio que se llama Netflix, que muchos de ustedes conocen y tienen. Entonces, él me inscribió también en Netflix para que yo también pudiera ver algunas de las películas de Netflix. Y sobre todo, para que actualizara mis predicaciones. Porque claro, yo estaba dando algunos ejemplos de una serie que se llama Perdidos en el Espacio. Entonces, mi hermano se compadeció de mí y dijo, no, 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 necesitas que te actualices un poquito. Yo dando ejemplos de los tres chiflados, bonanza. Perdidos en el Espacio. Y ya la gente ya está viendo, está viendo otras cosas. Para mí Netflix no es fácil. Encontrar una cosa de calidad no es fácil. O tal vez yo soy muy exigente o lo que sea. He encontrado algunos programas buenos y entretenidos. Hace poco fui a ver uno, no voy a decir el nombre para que no me demanden los de Netflix. Fui a encontrar uno que habla de un desastre. Que va a caer un asteroide sobre la humanidad. Y entonces aparece un muchacho joven sumamente bien parecido y una chica joven muy bien parecida. Y ellos dos se encuentran en un bar. Y entonces el día que se encuentran, se saludan, se gustan. Dos horas después están en la cama teniendo sexo desaforadamente. Eso que les acabo de decir sucede en muchísimas series. La gente se encuentra, se gusta, se besa. En tu cama o en mi cama. Tienen sexo. Y al otro día no ha pasado nada. ¿Qué sucede en la mente de una niña? Pensemos en esta niña, por ejemplo. O usted. ¿Qué sucede en la mente de una niña que está viendo televisión? Porque cosas parecidas salen en la televisión. ¿Qué sucede en la mente de una niña que está viendo televisión? Y le ponen una película de esas. El muchacho gustó de la niña. Diez minutos después se besaron. Una hora después están en la cama teniendo sexo. Otra película. El muchacho le gustó a la niña. La niña conquistó al muchacho. Se besaron y luego están en la cama teniendo sexo. Después de ver eso. Que son gotas de arsénico muchas veces. Llega el momento en el que la niña piensa que esa es la manera de enamorarse. Esa es la manera de ser pareja. De manera que luego esa muchacha llega a su universidad. Que puede ser la bolivariana, la UDES, lo que sea. Llega ya a su universidad. Y se encuentra con un muchacho. Y ella ha visto 317 veces. Ha visto la historia de muchacho que encuentra muchacha. Se besan. Y luego lo que sigue es cama. Y ya tiene esa idea aquí. Es una manipulación por acumulación de arsénico. Un día tal vez hay que hacer un seminario sobre manipulaciones. Y ver los distintos tipos de manipulación. Porque hay una manipulación que se llama manipulación por celebridad. ¿Qué quiere decir manipulación por celebridad? Cuando te sacan el youtuber, cuando te sacan la cantante, cuando te sacan, ¿no? Esa es manipulación por celebridad. Te presentan lo que hace la fantástica actriz. Y tú que eres una mujer joven. Y que siempre has admirado a esa actriz. Y que consideras que ella es una mujer de éxito. Muy adentro de tu corazón empiezas a querer ganas de ser como ella. O de utilizar lo que ella utiliza. O de hablar como ella habla. O de ser manejada, manipulada. Y otro tipo de manipulación es la manipulación tipo arsénico. Que es por acumulación. Siempre estamos viendo el mismo esquema. El mismo esquema. Entonces, si tú ves una película en la que el personaje más simpático es un homosexual. Y luego viene otra película en que el homosexual es el más simpático, el más tierno. Y luego otra película en que el homosexual es el más inteligente. Y luego otra película en que todos persiguen al homosexual, pero él se sostiene en su posición. Y luego otra película en que dos chicas luchan por su amor lesbiano. Y luego otra película en que el homosexual y el homosexual y la lesbiana. La lesbiana y el homosexual, 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 homosexual. Llega un momento en el que tú piensas, eso es normal. Entonces, cuando tú llegas a la edad de 16 o de 17. Y vas a un retiro espiritual. Y el sacerdote te dice, Dios no está de acuerdo con la práctica del homosexual. Tú haces cara de, ¿qué? ¿Cómo así? Porque en ese momento tu cerebro ya ha acumulado, que todo eso es normal. Lo has visto demasiadas veces. Se llama manipulación por arsénico. Escriba manipulación por arsénico. Es que hay manipulación por celebridad y hay manipulación por arsénico. Esas son manipulaciones. Le voy a contar la tercera. Le dije que iba a contar tres. Tercer tipo de manipulación. La tercera se llama manipulación emocional. Y estas tres que les he dicho son muy repetidas. Y estas tres que les he dicho. Le han funcionado demasiado bien. A muchos de los enemigos de la fe. La manipulación emocional, ¿en qué consiste? Consiste en darte un golpazo. Un puñetazo. No físicamente, claro. Un puñetazo emocional. Algo que te deja absolutamente en shock. ¿Qué? ¿Pero cómo así? Cuando te dan ese golpazo emocional. Tú estás dispuesto a admitir casi cualquier cosa. Ejemplo típico. Aborto en caso de violación. El solo hecho de pensar. El solo hecho de pensar. Lo que es una violación. Con toda la agresividad. Con todo el daño brutal que causa. Produce en uno. Un shock emocional. Violaron a una mujer. Eso produce un shock terrible. Uno siente indignación. Tristeza. Ganas de justicia. Y cuando usted está en ese shock. Sacudido emocionalmente. Entonces le dicen. Y usted va a condenar. Ojo con el uso de las palabras. Usted va a condenar a esa mujer a que tenga ese bebé. No, no, no. Que lo mate, que lo mate. Manipulación emocional. Si uno piensa las cosas despacio. Uno se da cuenta que es una absoluta cretinada ese argumento. Yo siempre digo. Si van a matar a alguien. Si hay que matar a alguien. Maten al violador. El niño no fue quien la violó. Porque van a matar al niño. El niño no fue quien la violó. Pero la gente. Queda tan sacudida emocionalmente. Emocionalmente por ese shock. Que no logra pensar. Ya les he contado en otras oportunidades. La triste encuesta que se hizo en un colegio católico. De niñas. Niñas de octavo grado. Estaban 25 niñas o cosa parecida en el salón. Les hacen la encuesta. ¿Estaría usted de acuerdo con aborto en caso de violación? De las 25 niñas, 23. Colegio católico. Dijeron que sí. Ese es el fracaso de la educación católica. ¿Cómo se da esa manipulación? Se llama manipulación por shock emocional. Eso lo están utilizando ahora mismo en todos los países donde quieren legalizar el aborto. Colombia es una porquería en ese sentido. Colombia es de los primeros países que abrió puertas a eso. Es una desgracia. Pero esa desgracia tiene nombre. Se llama el poder de la masonería. En Colombia. Ese es el nombre que eso tiene. Y el poder de la masonería es el que quiere seguir avanzando en otras cosas. Entonces, le he presentado tres tipos de manipulación. Manipulación por celebridad. Manipulación por celebridad. Manipulación por acumulación. Y manipulación emocional. La manipulación por celebridad es presentar personas que causan admiración. ¡Oh! ¡Oh! Esas personas que realmente avasallan el corazón, especialmente de los jóvenes. Cuando empezaron las primeras campañas más fuertes, hace unos 20 años empezaron las primeras campañas para inyectarles lesbianismo a este país. Era la época en que era muy frecuente ver grandes estrellas besándose. Pues mujeres, obviamente. Mujeres besándose entre ellas. Eso es manipulación de celebridades. ¿Por qué? Porque las niñas sienten un gran apego a esas figuras. Y más o menos la lógica es, pues si fulanita de tal que es exitosa tiene su novia, pues entonces yo también puedo tener mi novia. Y resulta que en varios colegios femeninos hay una epidemia de relaciones de lesbianismo. Pura moda. Pura moda. No es que tengan esa inclinación, pero se convierte en una cosa viral, se convierte en una especie de epidemia. Entonces eso se llama manipulación por celebridad. La otra es manipulación por arsénico. Presentarte muchas veces la misma historia hasta que ya te parece normal. Hay países en los que resulta prácticamente imposible encontrar a alguien que no piense, como le ha enseñado a pensar la televisión. Entonces, especialmente en Escandinavia, hay encuestas que dan 0%, oiga esto, 0% de valoración de la virginidad. ¿Para qué sirve la virginidad? Llegar virgen al matrimonio no sirve para nada. Responde el 100% de las personas encuestadas. Es decir, éxito total de la manipulación por arsénico. Efectivamente, todos esos niños y niñas, lo que han visto toda la vida, es que el sexo es un juguete. Juguete que se juega o uno solo, o con otra persona, o con otras personas. O como en Canadá, que ya legalizaron sexo con animales, la zoofilia. Eso ya está legalizado en Canadá. ¿Por qué? Porque están así. Están metiendo cada vez más. Y ellos llegarán hasta donde nosotros se lo permitamos. Escriba usted esa frase. Ellos llegarán hasta donde nosotros lo permitamos. Si los padres de familia no se levantan, si no salen a protestar, aquí en Bucaramanga se han hecho unas protestas buenas. Buenas. Cuando querían vender el bodrio ese asqueroso de la educación sexual, los padres de familia se levantaron. Alentados en primer lugar por los protestantes. Los católicos llegamos tardísimo a eso. Los movimientos eclesiales no sirvieron prácticamente para nada en Bucaramanga. Pero hubo gente que sí se levantó. Primero los padres de familia protestantes se levantaron y dijeron, ¡Ey, un momentico! A mi hijo usted no le hace eso. Entonces, una parte importante de estas predicaciones es que usted sepa lo que está sucediendo. Y que usted sepa que cuando se convoca una marcha, usted tiene que hacerse presente. Ir con todos sus hijos. Cuando ustedes oigan, marcha por la vida en Bucaramanga, salga. Salga con todos, con sus hijos, con sus primos, con sus nietos, con sus amigos. Hay que hacer presencia masiva. Y hay que hacerle entender a los líderes que no nos vamos a dejar manipular. Eso hay que hacérselo entender. ¿Amén? Bueno. Entonces, mire, manipulación por celebridad. Manipulación por arsénico, que es esa acumulación. En Escandinavia han tenido un éxito total. Es casi imposible encontrar una mujer en Escandinavia. Eso significa Finlandia, Suecia, Noruega. Es casi imposible encontrar una mujer en Escandinavia que esté sea contraria al aborto. Pero sí existen. Mujeres que valoren la virginidad antes del matrimonio. En varias encuestas, cero. Ni una sola. Ni una sola. Eso se llama éxito de la manipulación por arsénico. Dosis pequeñas, pero repetidas. Yo lo tengo en mi familia. Yo tengo ese caso en mi familia. Gente en mi familia, la que la han ido envenenando con arsénico. Y entonces ya tú les oyes, algunas de esas personas, en mi propia familia. Y dicen cosas como, por ejemplo, la religión no importa. O sea, la religión que a ti te sirva. Eso pasa en mi familia. No en mi familia inmediata. Debo aclarar, pero sí pasa en mi familia extendida. Eso pasa. Y gente que ya tiene principios morales muy distintos de aquellos en los que nos formaron nuestros abuelos. ¿Por qué? Se llama envenenamiento por arsénico. Y la tercera forma de manipulación es manipulación emocional. Que es producir un shock, sacudirte y en medio de la conmoción cerebral de tu rechazo, imponerte algo. ¿Por qué hemos llegado al tema de la manipulación? Porque estábamos hablando de la falsa definición de libertad. La falsa definición de libertad es, yo haré lo que se me dé la gana. ¿Le queda claro? Esa es la falsa definición de libertad. La respuesta a la falsa definición de libertad es, el que cree que libertad significa hacer lo que se le dé la gana, no se da cuenta quién le manipula las ganas. Y a raíz de eso hablamos de las tres grandes formas de manipulación. Se la repito por última vez, manipulación por celebridad, manipulación por arsénico, acumulación y manipulación emocional. Si estos temas no los hablan ustedes en familia, si ustedes no conversan estas cosas con sus hijos, luego no se quejen conmigo, por favor. No se quejen. Estas cosas hay que hablarlas con los hijos y hay que orar con los hijos sobre estos temas. Porque la batalla, lo decíamos en la predicación pasada, es continua. Entonces, todo esto, ¿por qué lo hemos dicho? Porque estamos hablando de la falsa libertad. Y la falsa libertad o la falsa liberación es la del demonio. Y el demonio quiere como falsa libertad en el fondo, ¿qué? Que te liberes, entre comillas, de Dios. Obviamente, para que sirvas a Satanás. De eso es de lo que se trata. No es que te liberes de Dios y te liberaste de Dios. Es para que lo sirvas a él. Para que sirvas al príncipe de las tinieblas. Entonces, la verdadera libertad, ¿dónde empieza? Si hay tanta manipulación. ¿Dónde empieza la verdadera libertad? Hermanos míos, la verdadera libertad, indudablemente, empieza en la luz de la inteligencia. Y la verdadera libertad empieza después en la luz del corazón. La inteligencia y el corazón. Inteligencia que sepa distinguir la verdad de la mentira y lo auténtico de lo engañoso. Lo genuino de la trampa. Inteligencia que sepa discernir. Necesitamos inteligencia llena de luz que sepa discernir. Y necesitamos corazones libres. Y necesitamos corazones libres. ¿En qué consiste la libertad del corazón? Consiste en la capacidad de escoger con gozo y convicción lo que realmente es bueno. Me gusta la gente que escribe. Los demás, digamos, los trato porque, bueno, hay que tratar a todo el mundo. Ahí me aclara la señora que ella está grabando, que ya no la regañe más, que ella está grabando. Entonces, ¿qué dijimos de la libertad del corazón? A ver, uno solo. Lea usted, a ver, libertad del corazón, ¿qué? Escoger con gozo y convicción. ¿Le faltó, señora? Escoger con gozo y convicción lo que realmente es bueno. Esa sí es libertad. Entonces, quiere decir que la libertad depende completamente de la luz, de la sabiduría. Porque si yo no sé lo que realmente es bueno, no puedo escoger lo que realmente es bueno. Y si no escojo lo que realmente es bueno, lo que hice fue soltar una cadena para tal vez tomar una cadena peor. Entonces, se necesita la inteligencia. Esto es muy importante, especialmente para los que tengan hijas. Si son bonitas, que eso pasa mucho. Que la gente tiene hijas y las hijas son bonitas. Entonces, es muy fácil que si usted tiene una niña bonita, la niña crea que la vida consiste en tener el cabello perfecto, el cutis perfecto. Obviamente, que no brille mucho. No puede brillar tanto, tiene que ser mate. Entonces, mucha muchachita bonita cree que la vida consiste en tener la cara bonita, el cabello bonito, el cuerpo perfecto, la simpatía, la sonrisa, la pose. Pero la cabeza está hueca. Yo antes decía la palabra hueca más fuerte, pero produce a veces demasiado eco en algunas cabezas. Hueca, hueca, hueca. Ustedes tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado de que sus hijas no tengan cabeza hueca. Usted debe hablar con su hija. Porque si su hija es súper bonita, si su hija es súper simpática, pero su hija no tiene capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que parece y no es, lo que es y no parece, si su hija no tiene esa capacidad, todo ese ser tan hermoso que es su hija, es un plato delicioso preparado para el príncipe de las tinieblas. Ahí está lista para el pecado. Está lista para ser manipulada. Está lista para ser manejada. Por eso yo cuando bendigo, especialmente a las niñas, a las señoritas, siempre le pido en mi corazón a Dios, y a veces lo digo también en voz alta, Señor, hazla hermosa de cuerpo y de alma. Y el alma es hermosa si las dos facultades que tiene, que son la inteligencia y la voluntad, están en su plenitud. La belleza de la inteligencia es la sabiduría. La belleza de la voluntad es el amor al bien. Entonces ustedes cuiden el corazón de sus hijas. Y lo mismo con los muchachos. Hay personas que se sienten muy orgullosos de sus hijos. Mi hijo, no porque sea mi hijo, no, no porque sea mi hijo. Pero realmente mi hijo, mire, padre, usted no me lo está preguntando. Mi hijo habla tres idiomas. Mi hijo tiene un índice de masa corporal no sé cuánto. Mi hijo levanta pesas. Mi hijo es el primero en no sé qué. A mi hijo le salió una beca. A mi hijo me... Y claro, los papás se sienten orgullosos de sus hijos. Entonces yo, que soy a veces mala persona, a veces. Entonces le pregunto. Y su hijo, entre tanta cosa, ¿cuándo hace la adoración al Santísimo? ¿Qué, qué? O sea, ese hijo suyo, superapuesto, superinteligente, que habla tantos idiomas. ¿No alaba a Dios en todos esos idiomas? Pues padre, usted sabe que ellos son un poco resistentes, ellos son un poco rebeldes, ¿no? Tienen esa edad de rebeldía. Quiere decir que usted crió el hijo perfecto para el ateísmo. Quiere decir que usted le sirvió en bandeja a su hijo, al príncipe de las tinieblas. Me perdonan que hable así, pero alguien tiene que hacerlo. Si su hija es superinteligente, pero no tiene sabiduría para encontrar lo bueno y lo malo. Usted, perdóneme, perdóneme que se lo diga. No sé si me vuelvan a invitar, pero usted ha fracasado como papá. Porque la primera victoria suya como papá, es que la inteligencia y la voluntad de sus hijos, estén donde deben estar. O sea, que su hija sea capaz de distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo que es y no parece, lo que parece y no es. Eso es lo que tiene que saber su hija. Su hija tiene que ser capaz de ver una película y darse cuenta, eso es mentira. Y su hija tiene que sentir fastidio cuando le pasen dos o tres películas, ¡puercas! Y no estoy hablando de pornografía. Estoy hablando de películas como esa que me encontré el otro día en Netflix. Yo apenas vi eso, dije, no, lo creen a uno estúpido, carajo, así tampoco. Porque le quieren presentar a uno un modelo de amor que no es real. Pero si sus hijos y sus hijas siguen viendo eso, otra vez y otra vez y otra vez viene la manipulación de... Arsénico. Se demoró. Rapidito, es rapidito. Manipulación de arsénico. Entonces, el éxito como papá, el éxito como papá o como mamá, ¿en qué consiste? En que ese hijo suyo, que habla tres idiomas, que es súper apuesto, que tiene el índice de masa corporal perfecto, que además corre en un maratón y que además ya ha tenido cuatro novias y padre, pues yo lo entiendo. O sea, las mujeres se derriten por él, o sea, yo lo entiendo. O sea, es digno hijo de su padre, ¿qué vamos a hacer? Y su hijo, ¿evangeliza? Su hijo, ¿canta las glorias de Dios? Su hijo, ¿es capaz de media hora de santísimo? Su hijo llora, reconociendo el amor de la pasión de Cristo. No. El corazón de mi hijo está solamente en él, padre. El corazón de él está únicamente en sus éxitos, su plata. Y a ver cómo se consigue una novia todavía más bonita. Caballero, entonces me permito decirle, usted le ha dejado bien servido en un plato lujoso a su hijo. Y usted no sabe seguramente a quién se lo ha dejado servido. Pero es al príncipe de las tinieblas. Esa es la realidad. Entonces, de las familias católicas están saliendo los hijos ateos. ¿Por qué? Porque los papás se obsesionan con el éxito. ¿Y por qué los papás se obsesionan con el éxito puramente material, económico y profesional? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque también los papás están manipulados. Porque los papás han acumulado esa idea de éxito. Éxito es que mi hijo tenga harta plata. Como me dicen que pasó aquí en Bucaramanga un señor que le decía al hijo, hijo, haga plata, hijo. Haga plata. Honradamente. Si no se puede honradamente, haga plata. Entonces, hermanos, son los papás los primeros que maleducan a los hijos. Porque les meten esa idea de éxito. Usted tiene que ser el primero en las calificaciones del colegio. Usted tiene que ser el primero en los idiomas. Usted tiene que ganar esa beca. Usted tiene que lograr ese intercambio. Ay, esas caras que se encuentra uno. Permítanme que me desahogue un poco, caray. Esas caras que se encuentra uno en algunas mamás. No, pues mi hija. Padre, no le presento a mi segunda hija porque es que ella está en intercambio. Está en intercambio en Canadá. Entonces, me disculpa, por favor. Mi hijita. Me salió una beca muy buena. Es bilingüe. O sea, no sé si le conté que ella después de ruso aprendió también inglés y francés. Ah, y allá en Canadá está cerca de alguna capilla. No, no, no sé de qué me habla, padre. Los primeros que le dañan la brújula moral a los hijos son los papás. Porque les meten en la cabeza que tienen que tener éxito. Pero éxito solo según el mundo. Porque tienen que tener dinero, tienen que tener posición, tienen que tener recursos, tienen que tener popularidad, tienen que tener salud. Idiomas, muchas matemáticas, muchas, muchas matemáticas. ¿Y dónde está el corazón de ellos? Su hija se conmueve. Se conmueve por Cristo. No, yo sí me acuerdo de ella que en la primera comunión, ella, si usted la viera, ella sacaba unas lagrimitas. La primera comunión fue hace 12 años. ¿Dónde está el corazón de su hija ahora? No sé, padre. Ella le salió otro doctorado por allá. Ella, no la dejan salir de allá, padre. No la dejan salir. Allá la agarró una empresa y eso no la sueltan. Y usted está tranquila. Usted sabe realmente cuál es la vida de su hija. Realmente no sé. Si yo le pudiera hablar, uno no puede nunca violar el secreto de confesión, pero si yo le pudiera hablar a muchos papás, el papá orgulloso de la hija que habla tres idiomas y que no la suelta a una empresa multinacional que la tiene en Suiza. Si yo pudiera hablar y decirle, Usted una cosa que no sabe de su hija, es que ya lleva dos abortos y usted nunca se enteró. Y fue usted, fue usted la que le inyectó ese modelo de éxito a su hija. Entonces, esta predicación es muy importante, me parece a mí, porque esta predicación es para los hijos, pero sobre todo es para los papás. ¿Qué le está inculcando usted a su hijo o a su hija? ¿Qué le está enseñando usted que es importante? Porque la libertad empieza cuando hay una inteligencia capaz de distinguir, otra vez le doy la lista, lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo que parece, pero en realidad no es, y lo que es y no parece. Eso es educar bien a su hija, eso es educar bien a su hijo, que tenga esa capacidad. Si su hijo no cuenta como mejores horas de su semana, el tiempo que está con Jesucristo, su hijo está en un peligro que usted no se imagina. Usted no tiene idea del peligro en el que está ese muchacho. Y muchos papás no tiemblan con eso, muchos papás no tiemblan, deberían temblar de miedo, si sus hijos, si sus hijos no tienen esa alegría en Cristo. Si usted es papá y usted no tiene la certeza de que su hijo tiene su alegría en Cristo, tiemble caray, tiemble. Porque si su hijo no tiene su alegría en Cristo, ¿en dónde la tiene? ¿En dónde por Dios, en dónde? Solo hay un Dios, cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, dice el credo. Solo hay un Dios. Si tu hijo, si tu hija no tiene su alegría en Dios, algún ídolo ya tiene poder en su corazón. Eso es demasiado grave. Porque los ídolos se alimentan de nosotros. Esa es otra frase que ya me la han oído varias veces y que me encanta. Los ídolos se alimentan de nosotros, solo el Dios verdadero nos alimenta. En la Eucaristía. Los ídolos se alimentan de nosotros, solo el Dios verdadero nos alimenta. Entonces, ¿dónde empieza la libertad? En la inteligencia. Y ¿dónde sigue la libertad? En el corazón. El corazón que ama el bien. Ahora que hemos explicado lo que es la falsa libertad. ¿Cuál es la falsa libertad? Yo hago lo que se me dé la gana. Esa es la falsa libertad. Ya hemos demostrado que es falsa porque en realidad significa echarse en brazos de los manipuladores. Entonces, falsa libertad. Falsa liberación. ¿Cuál es la falsa liberación? Deja esos mandamientos. Deja tanta iglesia. Deja tanto grupo. Deja a Dios. Vuelvete Dios tú. Ese fue el mensaje de la serpiente para Eva. Génesis capítulo 3. Vuelvete Dios tú. Tú vas a ser como Dios. Deja a Dios y vuélvete Dios tú. Esa es la falsa liberación. ¿Qué más hemos visto en esta predicación? Las manipulaciones. Las tres grandes manipulaciones. Manipulación por celebridad. Manipulación por arsénico. Y manipulación por emociones. ¿Y qué más hemos visto? Que entonces la verdadera libertad empieza en una inteligencia formada. Y en un corazón formado. Inteligencia formada es la que sabe distinguir. Verdadero de falso. Bueno de malo. Apariencia de realidad. Realidad de apariencia. Esa es la verdadera inteligencia. Si tú ves que tu hijo. Eso hay que oír a los hijos. Si tú ves que tu hijo es capaz de hacer ese discernimiento. Cierra tus ojos con gratitud. Y dile al Señor. Gracias. 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 Y sigue orando por él. Porque ese si es tener un hijo que va en la ruta. Los demás. Los que están bajo la pezuña de los ídolos. Es cosa de tiempo. Hasta que empiecen a cometer barbaridades. Que a veces pueden ser trágicas. Lo que hemos hecho hasta ahora es la introducción. Ahora vamos a hablar de María Santísima. ¿Quién es ella? Ella es la mujer verdaderamente libre. Porque su inteligencia está llena de la luz del Espíritu. Y porque su corazón está habitado del amor del Espíritu Santo. Su inteligencia llena de la luz del Espíritu. Disierne lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es verdadero y lo que es falso. Disierne lo que es y no parece. Lo que parece y no es. Esa es la inteligencia de María. La llena de sabiduría. La llena de luz. María llena de luz en su inteligencia. María llena de fuego del Espíritu Santo en su corazón. María que es capaz de buscar el bien. Y María que es capaz de padecer el mal por un mayor bien. Vamos a dar unos dos o tres ejemplos. Y con eso terminamos esta segunda enseñanza. Que considero que era muy importante. Porque ustedes se dan cuenta. Que la llamada liberación femenina que es. Es una estafa. Es una estafa. La verdadera liberada y la verdadera liberación es la que muestra a la Virgen. Y por eso todas las feministas que yo conozco. Debe haber alguna que yo no conozco. Pero todas las feministas que yo conozco son enemigas de la Virgen. Y no dicen sino blasfemias. No pueden sino escupir el nombre de María. La detestan. Porque claro ellas están sirviendo a Satanás. Ese tipo de feminismo que algunos llaman feminazismo. En realidad detesta a Dios. Porque es la falsa liberación. La verdadera libertad entonces está en el corazón. Que busca con gozo y con convicción el bien. Esa es la verdadera libertad. Y esa es la que tiene María. Entonces vamos a recordar tres. Tres ejemplos. De la vida de María Santísima. Donde se muestra que clase de luz tenía ella. Y que clase de amor tenía ella. Donde uno descubre ella es la mujer libre. Y yo cuanto quisiera que la dulce sonrisa de María. Y el agradabilísimo perfume de su corazón lleno de amor. Impregne en todos los corazones nuestros. Muy especialmente de nuestros niños y jóvenes. Primer ejemplo. Primer ejemplo. Nos vamos a la anunciación. Lucas capítulo 1. ¿Qué encontramos en ese pasaje? El ángel la saluda. La llama llena de gracia. Ella se turba ante esas palabras. Se pregunta qué significa ese saludo. Así lo dice ¿no? El evangelio. Lucas capítulo 1. Ella se preguntaba qué significaba ese saludo. En ese solo versículo. Yo veo el rasgo de una mujer que es consciente de lo que es. Y de una mujer que es consciente de qué acepta y qué no acepta. Es un ángel. Que de parte de Dios la llama. Quejarito mene. Agraciada. Muy favorecida. Llena de gracia. María escucha ese saludo. Y se pregunta esto ¿qué significa? Se pregunta. Se pregunta. Inteligencia. Esto de dónde viene. Este saludo de dónde viene. Esto para dónde va. Mefobu Mariam. Le dice el ángel. No temas María. Heures gar harin parato zeo. Has encontrado gracia junto a Dios. Gracia junto a Dios. Harin. La misma palabra de quejarito mene. La gracia. Haris. En griego es gracia. Has encontrado gracia delante de Dios. Y mira. Vas a concebir. Y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Es la noticia más grandiosa. Es lo más hermoso que puede escuchar una mujer. Es lo más grande. El Dios del cielo. Así me ha amado. O sea. Claro. Yo no puedo. Por criatura. Por ser humano. Y por varón. Yo no puedo imaginarme lo que es eso. Yo no puedo imaginarme. ¿Qué puede sentir ella en ese momento? Y sin embargo. En ese torrente de emociones. Ella no olvida un detalle. Yo tengo un compromiso de virginidad. Si esto es de Dios. Esto tiene. Una conexión. Dios debe tener algún modo de que esto suceda. Porque el Dios que me inspiró. Ser virgen para Él. Ese Dios. Ahora me dice. Que voy a ser mamá. ¿Cómo va a ser esto? Yo tengo voto. Yo tengo un compromiso. Yo tengo una alianza de virginidad con Dios. Yo no conozco varón. Ustedes saben que María estaba desposada con José. Si ella hubiera entendido de las palabras del ángel. Que ella iba a tener relaciones normales con José. Y la pregunta de ella sobraba. ¿Cómo va a ser esto? Pues como sucede siempre cuando se engendra gente. ¿Por qué pregunta María? Porque en ella hay un compromiso primero ante Dios. O sea María parte de un principio metafísico y teológico altísimo. Dios jamás se contradice. El Dios que me llevó por el camino de la consagración virginal. Ahora me dice que yo voy a ser mamá. ¿Cómo es esto? Fíjate que ella está utilizando que su inteligencia. Primero se pregunta este saludo que significa. Ahora se pregunta esto cómo va a suceder. María es la mujer que se pregunta. Se pregunta. María es la mujer inteligente, pensante. No puede haber una propuesta más avasalladora, más emocionante, más tierna, más grande, más amorosa. Que lo que ella escuchó. Has encontrado gracia ante Dios. Eso es como decirle gustas a Dios. ¿Qué más quiere una mujer enamorada? Que escuchar que le gusta a su pareja. Y María escucha eso. Y lo escucha de parte de Dios. No puede haber una emoción más grande. Y sin embargo en medio de eso. María mantiene suficiente cabeza para preguntar esto cómo va a suceder. Yo no conozco varón. El ángel sabe que la pregunta proviene de un deseo legítimo, humilde y honesto. Y le responde. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando ella se da cuenta de qué se trata. Solo cuando se da cuenta. Óyeme las palabras. Solo cuando se da cuenta de qué se trata. Entonces dice. Genoito moi. Para tu logo. Fiat mici secundum verbum tuum. Que se haga en mí. Según tu palabra. Pero eso lo dice ella cuando. Cuando ya su inteligencia. Inteligencia. Segunda escena. Son tres escenas. Segunda escena. El ángel le dice. También tu pariente Isabel en su avanzada edad. Está esperando un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril. No le dijo más. Pero María es inteligente. A María no hay que darle todas las instrucciones. No hay que darle las cosas molidas ni con plastilina. Ella entiende. Ella entiende. Isabel. Está bien mayor Isabel. Un embarazo a esa edad tiene que ser muy difícil. Ella debe necesitar ayuda. Yo voy a ayudar. Ahí se ve la inteligencia de ella que se adelanta la necesidad. Y se ve la generosidad de su corazón. Ella no se queda sentadita en Nazaret diciendo. Bueno. De aquí en adelante ya saben. ¿No? Reina de cielos y tierra. Ya verán. Procuren congraciarse conmigo. No. Sale a servir. Ese es su corazón. Esa es una mujer que ama el bien. Esa es una mujer que quiere construir el bien. Esa es una mujer que quiere llevar el bien. Y nos dice la escritura. Se puso por aquellos días María se puso a prisa en camino. Hacia la montaña de Judá. Y llegando donde Isabel saludó. Y cuando Isabel escuchó el saludo dijo. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Entonces fíjate quién es María. María es aquella que cuando recibe ese semejante saludo. Que Jaritomene. Disierne. Cuando le dicen vas a ser madre del Mesías. Que es la cosa más linda. La más dulce. La más emocionante. Sobre todo para una mujer y para una israelita. Ella dice esto cómo va a ser. Su inteligencia está despierta. Ella no apaga su inteligencia. Lo cual es un rasgo muy importante mis hermanos. Muy importante en la vida cristiana. El amor cristiano. No. Es. Ciego. El amor pagano sí. Esos que dicen el amor es ciego. No señor. El amor pagano. Póngale. Diga completo. Diga completo. El amor pagano es ciego. El amor cristiano no es ciego. El amor cristiano no es ciego. Y siempre hay que tener los ojos abiertos. Siempre. Esta relación conviene. No conviene. Seré yo el hombre para esa mujer. Seré yo la mujer para ese hombre. No. Yo creo que necesita y merece algo mejor. Esa es una tremenda humildad. Bueno. En todo caso. Hay que tener en cuenta mis hermanos. El amor cristiano no es ciego. El amor cristiano disierne. El amor cristiano se da cuenta. Eso de que nos dejamos llevar por las pasiones. Ayer con los servidores. De este camino de la esperanza. Los poquitos servidores que vinieron. Pero muy buenos le cuento. Muy buenos. Hubo mucho servidor que no vino. Yo no le guardo resentimiento. Pero. Los que vinieron muy buenos. Y estábamos analizando. Apunta esta cita. Que ya no podemos repetir esa predicación. Segunda Timoteo 4. Versículos del 2 al 5. ¿Se acuerdan? Usted estaba ayer. Segunda Timoteo 4. Del 2 al 5. Ayer estábamos estudiando ese texto. Sobre lo que significa eso de dejarse llevar por las pasiones. Esa predicación ya está publicada. El audio ya está publicado en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden buscar. Mi canal se llama Fray Nelson. Para ver si logro ser YouTuber. La predicación esa ya está en el video. Es un video. Pero realmente solo contiene el audio. Es una predicación sobre eso. Para que podamos descubrir. Que significa eso de dejarse llevar por las pasiones. El amor cristiano no es de pasiones. Que la pasión me ganó. No, no, no. Eso no es. La cabecita en su puesto. La inteligencia lúcida. La luz encendida. Esa es la vía cristiana. Ese es el camino cristiano. El segundo ejemplo que estamos viendo de la Virgen es la visitación. María sale presurosa a servir. Esto para mí es maravilloso. Antes se acuerdan que dijimos una frase. La niña manipulada se vuelve manipuladora. Se acuerdan cuando dijimos lo de los tenis, ¿no? Pero ahora miren lo que estamos diciendo. La mujer evangelizada se vuelve evangelizadora. Esa es María. Sale a servir. Sale a amar. Sale a construir el bien. Esa es María. Esa es María. Ese es el bien que hay en su corazón. La misma actitud encontramos exactamente en las bodas de Cana. Mujer observadora. Atenta. Servicial. Despierta. Se da cuenta lo que está sucediendo. Esta pobre gente no hizo bien la cuenta del vino. Les vino mucha gente. Se van a quedar sin vino. Mejor dicho, se acabó. Si te das cuenta. Despierta. Atenta. Ojos abiertos. Inteligencia. Es que son cualidades que estoy destacando porque casi no se mencionan cuando se habla de la mujer. Casi siempre con la mujer es bonita, es agradable, es sexy, es sensual, es no sé cuántas cosas. Una mujer no es sólo eso. Mire lo que es María. María es inteligente, es atenta, es despierta, se da cuenta, es servicial. Mira cómo construir un bien. Esa es María. Esa es la mujer que tiene verdad en su inteligencia y bien en su voluntad. Y esas son las condiciones de la libertad. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es esa. La luz de la inteligencia y el bien en la voluntad. Porque sólo es verdaderamente libre el que escoge con gozo y convicción el verdadero bien. Esa es la verdadera libertad. Entonces nuestro tercer pasaje es el de las bodas de Caná. ¿Qué sucede en las bodas de Caná? Ella no necesita que nadie le diga. Es inteligente. Es despierta. Se adelanta a los acontecimientos. ¿Cuánto, mis hermanos, cuánto hay para amar en el alma de la Virgen? Su cuerpo santísimo es bello, es puro y es sagrario del Espíritu. El cuerpo de María nos inspira tantas cosas hermosas. Pero por favor no descuidemos la admiración por el alma, por el corazón inmaculado de María. Especialmente por esos dones de inteligencia y de voluntad. ¿Cómo ella se da cuenta de lo que está sucediendo? Y le dice al hijo, oiga mi hijo. Bueno, no sé si le dijo así. Se les acabó el vino. Se les acabó el vino. El hijo le responde de una manera poco esperanzadora a ti y a mí que es una traducción más ruda es esa. Esa es casi una grosería. Incluso en Santander, bueno, en todo caso, es una manera muy dura de hablar. ¿Y qué dice ella? Le dice a los servidores, ella no se pone a discutir. ¿Qué inteligencia? O sea, yo la quiero tanto. No se pone a discutir, no es decir, bueno, ¿cómo así que qué? Y usted no dice que es el Mesías. A ver, haga algo. Haga algo. No dice. Hubiera sido como ciertas mamás que yo conozco. Eso hubiera sido pues, ¿no? No dice que. No. No. Ella simplemente le dijo a los sirvientes, pero que oyera a él, ¿no? Hagan lo que él les diga. Ya ella sabía lo que iba a producir esa frase. Y produjo alegría, amor y el primer milagro de Cristo. Esa es una mujer libre. La mujer que tiene verdad en su inteligencia y amor en su corazón. La mujer que escoge con gozo y con convicción lo que es realmente bueno. Obviamente, como hablamos de la Virgen, muchos ejemplos tienen que ver con mujeres, pero nosotros los hombres necesitamos lo mismo. Necesitamos verdad en nuestra inteligencia y amor. Ciertamente necesitamos mucho amor en el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.